Oh, entiendo. Tendremos una tradicional lucha en helicóptero. Oh, una lucha de helicóptero. Pueden ser muy cruentas. Y creo que me iré a jugar a este... Si emociones buscabas, toma tu lugar. Lucha de helicóptero va a comenzar. Y de helicóptero es la lucha que aquí habrá. Lucha de helicóptero va a comenzar. Provocamos confusión por cómo lo expresamos. Lucha de helicóptero va a comenzar. Esto es una lucha en helicóptero, no helicópteros luchando. Aunque suena genial, y me emociona pensarlo. ¡Vamos a ver! Lo imaginé un poco mejor. Vuelvo a la acción ahora mismo. Era algo bobo y me disculpo por ser distraído. Helicóptero será. Porque hay gente que pelea. La lucha que sucederá. Porque hay gente que pelea. El helicóptero será. Un helicóptero se está en lucha. Su clava bien nos fue una bruta. Es un helicóptero, la gente lucha. Solo tengo una cosa que decir de Laila Lolli Berry. ¡Arbel!